La gobernadora convocó una reunión con las máximas autoridades de las universidades nacionales con asiento en Tierra del Fuego, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Estuvo el rector, el ingeniero Juan José Castellucci, y el decano de la Facultad Regional Río Grande, de la Universidad Tecnológica Nacional, el ingeniero Mario Ferreira. Nos acompañó también la legisladora Miriam Martínez, y tuvimos una reunión donde, bueno, se explicitaron los requerimientos de las universidades y el apoyo que la provincia puede brindar. Se consensuaron todos los temas tratados, se vio la posibilidad de un respaldo fuerte de la gobernadora Bertone a las universidades públicas que están en la provincia, tanto en sus sedes en la localidad de Río Grande, en la de Ushuaia, y las posibilidades a futuro en Toluín. Así que realmente fue una reunión muy positiva, muy esperada, y bueno, se trataron cantidad de temas, estuvimos dos horas reunidos, y particularmente los temas vinculados al desarrollo de investigaciones, ciencia y tecnología, que es el área, digamos, de la cual estoy a cargo. Se habló de cuestiones que se vienen discutiendo hace mucho tiempo, por ejemplo, la factibilidad de que jóvenes tanto de las distintas localidades de la provincia como de afuera puedan empezar a tener la posibilidad de estudiar aquí con algún apoyo en el tema de alojamientos a futuro que se puedan generar por parte de las universidades en forma conjunta. Esto es lo novedoso, las dos universidades han resuelto trabajar en forma conjunta, entonces todos los sistemas de apoyo, de alumnos, de becas, si bien cada una tiene su autonomía, van a trabajar en respaldo una con otra. Con lo cual, bueno, si se concreta, es una gran posibilidad porque las carreras que se dictaban en una localidad o en la otra estaban casi inhibidas para los jóvenes de la localidad opuesta. Y ahora, digamos, en un mediano plazo, largo plazo, vamos a tener esta posibilidad de que se pueda movilizar. Y esta fue la primera reunión formal desde que se asume y se planteó una continuidad de reuniones y cada vez que haga falta, el gobierno va a tener en cuenta principalmente a las universidades nacionales para la resolución de cuestiones primordiales y más que nada específicas con las capacidades que los profesionales de las universidades tienen. Y a su vez, las universidades cuentan con el apoyo formal del gobierno de la provincia para llevar adelante todas sus actividades, sus proyecciones a nuevas ofertas, la formación de recursos humanos, inclusive en el Estado. Así que, bueno, muchos temas se plantearon en la reunión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!